Una 38 Super viene de Estados Unidos Arma de un corto alcance, un cargador de 10 tiros Son 11, pone tiro arriba, un tesoro de los gringos Paboneada o ninjelada, no me importaban seriadas Es una joya esa arma, es para gente pesada Pabricada en Juliacán, y exportada a la mafia El mundo es tuyo, así dice, leyenda que trae grabada Una T y una M, en las gachas incrustadas Una imagen de Scarface, de aquel granetón y montana Esta arma de colección, tiene el nombre en el cañón Y varias piezas chapeadas, en oro de lo mejor No cualquier cabrón trae una, y menos tener las dos Qué bonito detonaba, en aquella madrugada Un cerebro la inventó, que en gran precio está valuada Para gustos, exigenites, Scarface fue diseñada El mundo es tuyo, así dice, leyenda que trae grabada Una T y una M, en las gachas incrustadas Y una imagen de Scarface, de aquel gran Tony Montana Y sale pues compadre, seguimos adelante Un saludo pa' compa Chuma Ahí le va compa Choni, compa Pedrito Se llama El niño de la tuna, pariente Cuando nació pregunto, la partera le dijo ¿Cómo le van a poner, por apellido el será, Guzmánelo era? Y si llamara Joaquín, de niño vendió naranjas allá por la sierra No más pa' poder comer, nunca se avergüenza de eso Al contrario lo dice, que fue un orgullo pa' él A los que no saben quién es Guzmánelo era Con gusto les voy a hablar Apoyado por el Mayo, por Nacho y Juanito Y amigos que andan por ahí Él forma parte del cártel más fuerte que existe Es de puro Culiacán Trae la camisa bien puesta, orgulloso lo dice Yo soy el Chapo Guzmán Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza En quien te voy a extrañar Fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha Fuiste un chapito Guzmán Iván Archival, no estoy de veras orgulloso De que tú seas un Guzmán También a tu hermano Alfredo, saben que los quiero Dios me lo sé de cuidar Aunque yo no soy grandote, más bien soy chapito Muy pocos me han de llegar Soy bravo ya, por herencia también soy amigo Así somos los Guzmán Un saludo pa' mi gente de Badiraguato Y también de Culiacán Rancho de Jesús María Yo nunca te olvido Conmigo te he de llevar Acá los corridones